Entonces vamos a dar continuidad, vamos a dar paso a nuestros siguientes ponentes del día de hoy. Continuamos con nuestras conferencias de maratón, ¿vale? Y a continuación vamos a escuchar a nuestros compañeros de Epicentro San Luis Potosí. Ellos son Francisco Alfonso Zapata Rodríguez, Alfonso Ramírez Acosta, José Ángel Trejo, José Luis Tobías Rodríguez, Terecita Sánchez. Epicentro San Luis Potosí es uno de los epicentros más jóvenes que tenemos en la familia Epicentro. Ellos han estado buscando ser incluyentes al punto que han incorporado un intérprete de lengua de señas mexicanas en cada uno de estos programas. Y hoy, bueno, nos van a adelantar con un programa especial que se titula Protección Civil para los Niños. Chicos de San Luis Potosí, ¿están por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, ya estamos por aquí listos. Perfecto, entonces te dejo los micrófonos, chicos. Muchas gracias. Cedo los micrófonos, muchachos. Los escuchamos con mucha atención. Sí, muchas gracias. Y no sé por ahí si ustedes me van a permitir abrir la cámara para que nos puedan ver, por favor. Muy bien, pues ahora sí, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar con ustedes y participar en este maratón de conferencias que ha sido por demás interesante. Y, bueno, yo quiero decirles que el tema que preparamos igual es un poco distinto a lo que hemos estado viendo y escuchando el día de ayer y esperamos que sea igual de interesante. La protección civil, pues como bien comentaba hace un momento, pues debe de ser para todos, incluyente. Y la idea de nosotros, al igual incluir a los niños, pues es básicamente eso, ¿no? Les comento que quienes conformamos Epicentro San Luis, también formamos parte de la Dirección de Protección Civil Municipal. Está con nosotros el coordinador de capacitación y el coordinador del voluntariado. A mí me toca jugar el papel de enlace con el voluntariado y la idea, entonces, es de formar el grupo de protección civil para niños. La pandemia, pues nos ha afectado a todos y no es la excepción en este área. Perdón, Jorge, Jorge, una disculpa. Yo sé que ustedes traían ahí un proyectito de lengua de señas mexicanas. Perdón que te interrumpa. Vamos a hacer una prueba. Yo sé que estamos en vivo, es el tiempo de ustedes. Vamos a hacer una pequeña prueba. Ahí sí, el equipo, ¿me ayuda, por favor, con la chica que se activa su cámara? Ok, estamos en eso. Ojalá que funcione. Esperemos que sí. Una disculpa a la gente que nos está escuchando. Queremos hacer una pequeña prueba. Ok, si la chica que va a dar la... Nos ayuda activando su cámara, por favor. Ok, ahí, Erick. Ok, ahí, Erick. No nos escucha nadie, Erick. Ah, perfecto. Perfecto, Goretti. No, 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 déjanos así en vivo. Jorge, danos dos segunditos, por favor. Claro, con gusto. Goretti. Sí, perfecto. Un momentito a todos los que nos están escuchando por nuestra plataforma de Facebook. Yo creo que es muy importante la iniciativa que trae Epicentro San Luis Potosí, ya que tienen una persona especializada en lengua de señas mexicanas y, precisamente, como mi compañero Jorge Luis Tobías decía, tenemos que ser incluyentes, tenemos que hablar de que la protección civil realmente somos todos. Vamos a hacer aquí, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Agradezco aquí a Erick y a Eloir, que nos están apoyando en acomodar la cámara y acomodar la imagen para ver si es posible poder ver la interpretación también para aquellas personas sordas. Un segundito, por favor, a todos. Les pido un poquito de paciencia. Son unos cuantos segundos en los que Erick y Eloir nos apoyan. En verdad que les agradezco muchísimo, ya que no les habíamos dicho nada. Y, como siempre, Erick y Elo hacen ahí la magia para que pueda hacer esto posible. Ok, si me ayudas ahí, Francisco. Ok, Górez, Górez, si me ayudas ahí, prendiendo tu micrófono, tu cámara. Ah, tú no. Górez, si me ayudas prendiendo tu micrófono. Sí. Muchas gracias. Si les parece, en lo que queda listo la prueba para que podamos también trabajar con la lengua de señas, me gustaría preguntarle a nuestros compañeros de San Luis Potosí, ¿por qué decidieron ingresar a la familia Epicentro? Bueno, la verdad es que el grupo es probable, ¿no? Y, pues, fue a consecuencia de una reunión que fue nuestro comandante en jefe, Jorge González, y solicitó que nos pudieran unir a su grupo de Epicentro, ¿no? Nos dieron luz verde y, bueno, pues, estamos muy contentos por ello, ¿no? Ya tenemos un año casi y ha sido, la verdad, una experiencia fantástica. Y aquí seguiremos, ¿no? Hasta que ustedes nos lo permitan. Creo que la protección civil es para eso, para compartir, y no solamente el conocimiento, sino la experiencia y todo lo que se pueda compartir, ¿no? Sí, y además que tratamos de que sea, como decimos, ¿no? Incluyente, donde participemos todos y todas. Entonces, yo creo que ese es un gran proyecto. Y, bueno, de lo que siempre hemos dicho, ¿no? Epicentro siempre trata de difundir, crear, fomentar la cultura de la protección, de la autoprotección. Entonces, pues, qué mejor manera, ¿no, compañeros? Claro que sí. Y será una... Claro. Sí, cambió, ¿cierto? Sí, yo nada más estoy, estoy siguiéndolo en vivo. Nada más quiero que me aparezca el, ya el cuadro con, con, con la chica para, con Teresita, perdón, Teresita, no había visto tu nombre. Con Teresita para yo poderte, este... Es decir, a mí en vivo todavía no me aparece. Muchas gracias, muchas gracias a los que nos están escuchando. En verdad, muchísimas gracias por esperarnos. Gracias, Luis Eduardo. Sí, precisamente de eso se trata, de ser incluyentes. Y yo creo que si nos podemos esperar un poquito más. Perfecto, ya lo tenemos. Muchísimas gracias. Ahora sí, los dejo, Goretti, los dejo, Jorge, adelante. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues les agradecemos a todos nuevamente. Y la participación de los niños en la protección civil es importante, es crucial. Los niños son nuestro presente y debemos de trabajar con ellos. Y por eso fue que decidimos entonces escoger este tema de protección civil para los niños. Y les iré platicando lo que encontramos en redes y al final lo que yo quiero es comentarles qué es lo que estamos haciendo nosotros desde nuestra trinchera para que este sea un proyecto viable, ¿no? Que sí lo debe de ser y entonces pues de eso se trata. Bien, en lo que yo estuve buscando y básicamente lo que hace la protección civil a nivel de gobierno para con los niños, realmente fue muy poco. Es una lástima que haya tan poca información y quizás a lo mejor no me di bien a la tarea y lo único que encontré pues fue un manual de la Secretaría de Marina que la verdad es que está muy bonito, está muy atractivo. Pero al final sigue siendo un documento que el adulto que el adulto tiene que interpretar. El niño por sí solo quizás si no le encuentre ningún sentido, dependiendo la edad, tampoco dudo que si hayan niños que sean muy inteligentes y que pueda ser de utilidad para ellos. El manual, les digo, la verdad es que está bonito, es de reciente creación y trae 32 slides. Yo solamente puse por aquí algunos ejemplos y son muy ilustrativos, ¿no? Pero lo que les comentaba, quizás el niño no alcance a comprenderlos si no es con la ayuda de un adulto. Y entonces, bueno, pues yo creo que debemos darnos a la tarea de hacer proyectos que estén dirigidos hacia los pequeños. Yo recuerdo bien cuando salió la ley general para las guarderías y que empezaron a, de alguna forma, presionar sobre todas las guarderías que estaban subrogadas para que tuvieran la capacidad de actuar en el caso de algún siniestro. Que fue que entonces empezaron a considerar también a los pequeños, pero fue de una manera indirecta, ¿no? Las guarderías organizaban sus simulacros y entonces, pues los pequeños aprendían, digamos, por Befaul, ¿no? Al final, la protección civil, y es una percepción muy personal, pues es una cultura. Y los niños también deben entrar en ese ámbito cultural de la protección civil. Los niños, si bien estando en una guardería, empezaron a perder los miedos, porque yo recuerdo que al principio en los simulacros, pues veíamos muchos pequeños llorando. Y a las maestras, pues en pánico, ¿no? Y poco a poco fueron jugando un rol distinto y fueron progresando en ese sentido, ¿no? A tal grado que los simulacros, ya como parte de la guardería, los niños lo tomaban, pues muy bien. Y sabían que cuando la alarma sonaba, ellas tenían que tomar ya sea el listón o ya sea el aro o un palito, agarrarle la mano a las maestras y salir fuera de la guardería. Pero eso es todo lo que hacemos para con los niños. Desafortunadamente, pues al abandonar la guardería, igual y se les olvidaba todo eso, ¿no? Yo sé que los papás, en muchas ocasiones, ni siquiera cuando vamos al supermercado, por ejemplo, al súper, y escuchamos una alarma, no sabemos a ciencia cierta si es la alarma de robo o si es la alarma contra incendio o alguna otra alarma. Y el pequeño, cuando escucha esos sonidos, su primera reacción es abandonar el lugar, ¿no? Porque así le enseñaron sus cuidadoras en las guarderías. Pero eso se va perdiendo al paso del tiempo, ¿no? Ya cuando entramos a otra dinámica escolar, pues se olvida completamente eso, los simulacros, o al menos en nuestra ciudad, se llevan a cabo, pues muy poco. La verdad es que son pocas las instituciones que llevan a cabo simulacros. Y, bueno, esto es lo único que encontré, digamos, de manera oficial, que estuviera dirigido hacia los niños. Y entonces, pues haciendo memoria, las instituciones, algunas muy reconocidas incluso a nivel mundial, que tienen programas para niños, que también están presentes en México y que le dan cierta formación en algunos valores. Y que también tiene que ver con la protección civil, pero no como debería de ser, ¿no? Entonces, por aquí hay algunos ejemplos, los Scouts de México, que tienen valores muy, muy, muy importantes en la formación de los pequeños, ¿no? Y, bueno, quien ha sido Scout, yo no fui Scout, pero conozco muchos Scout que son Scout para toda la vida y llevan esos valores intrínsecos y para siempre, ¿no? Otras instituciones como el Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, que tiene el menor, ahí sí me tocó participar en el Pentatlón y la verdad es que ha sido una experiencia que, pues, marcó mi vida y para muchos que han pertenecido a esa institución. E igual tienen sus valores, aunque está muy dirigido hacia la disciplina militar, también, ¿no? Su esencia es de crear ciudadanos en todo su, pues, bien, ¿no? Ciudadanos al 100%. Muy bien, también está la Cruz Roja de la Juventud. Para muchos de nosotros también es nuestra alma mater y juventud, o los juventinos como los conocemos, se rigen también por sus principios. Y siempre que recordemos esto, vamos a ser buenos ciudadanos. Yo creo que muchos de los que participamos abiertamente en la protección civil pasamos por esa institución. Y la verdad es que la formación como tal hacia la persona, el compañerismo, la hermandad, la verdad que es ideal, ¿no? Y Cruz Roja Mexicana de la Juventud, pues, tiene muchas actividades. La verdad es que es sorprendente la información que ellos manejan. Y, bueno, aquí solamente tenemos un ejemplo, ¿no? Y esto sí tiene que ver mucho con la protección civil. Por ejemplo, la seguridad y emergencia escolar, preparación para el cambio climático, educación en seguridad vial, educación para la paz y convivencia, salud e higiene materno-infantil, prevención de obesidad, diabetes, prevención de accidentes y lesiones. Ese es un programa que la verdad es extraordinario. Y lo llevan ellos, lo llevan los chicos. Entonces, pues, mi pregunta era, ¿por qué la protección civil a nivel gubernamental no tiene programas como estos? ¿Y por qué otras instituciones? Sí. Y, bueno, podrá haber muchas respuestas. Yo espero que quienes nos están viendo y escuchando puedan ahí externar sus opiniones. Y quizás no le hemos dado la importancia a esta área, ¿no? Y la verdad es que sí deberíamos. En algún momento deberíamos de tomarle la importancia que merece la protección civil hacia los niños. A nivel local, también la sociedad civil participa. Cococú, yo espero que puedan entrar a la página de Cococú. Es una iniciativa potosina en donde una niña de 10 años está participando directamente con auspicio de la ONU y, bueno, de muchas empresas que están participando. Y tiene un club, un club de niños en donde, pues, les enseñan el cuidado no solamente del jaguar, ¿no? Quizás, y nunca vayan a ver un jaguar, pero sí les enseñan cómo cuidar su hábitat, cómo participar directamente en ello. Y, bueno, hay otros grupos, ¿no? Vienen a la mente también guardianes del agua, que también son pequeños, que participan en el cuidado del agua. Y es cultural, ¿no? Y entonces, pues, mi pregunta que les hacía hace un momento, ¿no? ¿Por qué protección civil no tiene grupos similares, grupos que puedan participar en la cultura de la protección civil, en la difusión de la cultura como tal? Y, bueno, lo que sí también pude encontrar, y es algo que la verdad es extraordinario, no sé si ustedes conozcan, Querépolis. Querépolis es un parque temático, está en Querétaro, por supuesto, y que es extraordinario. Y lo que ahí aprenden los niños, yo estoy seguro que no lo van a olvidar. Y es algo que nosotros deberíamos de emular. Y, bueno, y en realidad mi visita con el grupo de protección civil del municipio de San Luis Potosí, a Querépolis, pues, fue para eso, ¿no? Para ver cómo es que ellos manejan este parque temático y tratar de emularlo. Y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Si alguien de Querétaro está por aquí, pues, debe de sentirse orgulloso. Y más, ¿sí? Está dentro del ámbito de la protección civil. Y, bueno, aquí menciona que Querépolis fue ganador del Premio Nacional de Protección Civil en el 2015. Pues, eso habla ya mucho de ellos, ¿no? Y yo espero que en este año el ganador sea, por supuesto, epicentro radio, ¿no? Y yo estoy seguro que sí lo vamos a lograr. Bueno, y los objetivos de este parque temático, pues, es capacitar a los niños en materia de protección civil, pero también en otros ámbitos, ¿no? No se trata de formarlos, pero sí de que los pequeños sepan qué es lo que hacen cada institución, cuál es su responsabilidad, y que, de alguna manera, sepan valorar a cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que la participación de los niños, les repito, pues, es crucial. Es de suma importancia y es algo que debemos de valorar. La otra parte, pues, que es un parque con acceso libre, gratuito. Ahí las escuelas hacen, digamos que una cita para poder visitarla. Este, ellos la agendan y entonces manejan grupos completos. Es un tour que dura un par de horas y en donde van visitando cada uno de los módulos que tiene este parque, este parque temático. Y entonces, por ejemplo, pues, tiene una casa de humo, una casa pequeña que se está incendiando. Los pequeños utilizan un traje de bombero y experimentan lo que experimentan los bomberos de verdad, ¿no? Nuestros queridos bomberos. También tienen un módulo de cruz roja, ahí se ve al fondo. Y cuando visitan ese módulo, pues, se ponen su chaleco de cruz roja y les enseñan a dar reanimación cardiopulmonar. Entonces, salen con un aprendizaje bastante completo, ¿no? Y tienen estos 10 módulos y al final hacen un simulacro. El primer módulo es de protección civil, una gasolinera, un módulo de seguridad pública, en donde les enseñan qué hace el despachador del módulo del 9-1-1. Y entonces ellos valoran el trabajo de esa persona. Actualmente, pues, nuestro país es uno de los que más llamadas falsas tenemos durante el día al 9-1-1. Y esta enseñanza, pues, de alguna manera los chicos van a saber que tenemos que respetar como tal ese número, ¿no? Que otra persona quizás puede necesitar una ambulancia, una unidad de emergencia. Y cuando hacemos una llamada falsa, se puede perder la oportunidad de que sobreviva, ¿no? De ayudar. El módulo de cruz roja, el módulo de bomberos, tienen un muro de escalada, que eso también les divierte mucho a los pequeños. Les ponen ahí a descargar extintores. Entonces, también se llevan esa experiencia. RCP solo con las manos, un hospital, tirolesa. Y al final hacen un simulacro. Algo que también me tocó ver cuando lo visitamos fue la atención a las mascotas. Entonces, ellos tienen por ahí una mascota que está muy bien educada. Y además era un perro que llegó solo ahí al parque. Ellos lo adoptaron. Y lo que hace ahí el médico veterinario, lo mantiene quieto. Les enseña a los pequeños a dar RCP a la mascota. Y bueno, pues, es una experiencia por demás maravillosa, ¿no? Entonces, es un parque genial. Y es algo, les repito, que todos deberíamos emular, ¿no? Sé que hay otro parque acá para el norte. La verdad, no recuerdo bien. Pero es hacia el norte. No quisiera decir la ciudad para no equivocarme. Pero es algo muy similar. Y ojalá, ojalá que nosotros podamos tener un proyecto como este en San Luis Potosí. Pues ya existe la petición. Ojalá que podamos lograrlo en algún momento, ¿no? Y yo les preguntaría aquí a todos ustedes si tienen algún proyecto, algo que puedan incluso hasta presumir, ¿no? Y por qué no ponerlo ahí en la cajita del Facebook para que nosotros sepamos. Si tienen algo que puedan compartir, pues nosotros se lo agradeceríamos mucho. Nosotros estamos trabajando para tener ese tipo de proyectos y en pro de la cultura de la protección civil, ¿no? Bien, y la segunda pregunta que yo les haría es, ¿qué es lo que nosotros les enseñamos a los niños? ¿O cómo les enseñamos? Digo, yo no soy experto en pedagogía, pero sé que es muy distinto facilitarle el aprendizaje al adulto a enseñar a un pequeño. El pequeño, pues va a aprender por observación y lo que nosotros le digamos que haga, seguramente se le quedará por mucho tiempo, ¿no? Entonces debemos de ser cuidadosos en lo que enseñamos a nuestros pequeños, cómo los enseñamos. Hay distintas etapas en las que debemos de trabajar con los niños. Y bueno, pues desde cero años ellos pueden ir aprendiendo, ¿no? Aprenden del adulto. Y entonces la tercera pregunta sería, ¿a quién debemos educar primero? ¿A los adultos o enseñar a los pequeños? ¿O tiene que ser en paralelo? ¿Qué es lo que hacen ustedes o qué se les viene a la mente que tenemos que hacer, no? Pero sí debemos ser incluyentes de los pequeños en la cultura de la protección civil. Y hay dos puntos entonces que son cruciales para el aprendizaje de los pequeños. Es la autoprotección y el autocuidado. Y debemos trabajar mucho en ello, prepararnos con guiones, prepararnos, preparar a nuestro personal. Algo que yo les comentaba al principio acerca del voluntariado es, nosotros pretendemos que el voluntariado sea el responsable de llevar a cabo este proyecto. La razón es porque el voluntario, el tiempo que él determina que nos puede dar, lo da con una calidad insuperable. Y va con energía, va con la decisión de ayudarnos. Y entonces nosotros queremos aprovechar el perfil del voluntario para llevar a cabo este proyecto. Y también ahí incluiríamos entonces instructores incluso de la misma edad, ¿no? Nosotros llevamos a cabo ya campings de verano. Lamentablemente pues esta pandemia nos afectó y por supuesto pues este año no habrá camping de verano, ¿no? Pero quizás sí, sí, podamos tener algunas pláticas vía virtual en las que puedan participar los niños, ¿por qué no? Ahorita me gustaría presentarles a unos compañeros de protección civil que son parte del equipo de capacitación. Y bueno, hemos llevado a cabo algunos videos, también teatro con marionetas y algunos proyectos que igual son de temporada como en diciembre en la temporada en la que todos compramos pirotecnia. Pues tenemos operativos y tenemos un proyecto que se llama Los Cuetes no son tus cuates en donde la coordinación de capacitación va a las escuelas y a tratar de convencer a los pequeños que no permitan que los adultos les compren pirotecnia. Y la verdad es que el año pasado nos funcionó bastante bien. No hubo tantos heridos por cohetes, eso fue fabuloso. La verdad es que la incidencia bajó muchísimo, pero fue porque nosotros convencimos a los pequeños de que no deberían pedirle a sus papás que les compraran cohetes. Y entonces la verdad estamos muy sorprendidos y este proyecto va a continuar y puede ser compartido incluso con ustedes. Aquí les voy a pasar un pequeño video de lo que hemos hecho con las marionetas. No es de la calidad que quisiéramos, pero estamos aprendiendo y pues bueno, creo yo es un buen inicio. No, carnalita. No, carnalita. Oye mamí, ¿puedo ir al por qué? No carnalita, no puedes salir, hay coronavirus. Pero me pongo mi cubrebocas mamí, ¿sí? No, ni con cubrebocas. Ay, angelita, mami, ¿y me pongo mi gel antibacterial, sí? Ay, angelita. No, Tarnitos, si aunque lleves gel Bueno, por lo menos aquí en la banqueta, don mía Un ratito aquí en la banqueta, ¿sí? No, 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 entiende Te debes de quedar en casa Entonces, ¿hasta cuándo volveremos a salir, mami? Mira, Tarnitos, te voy a explicar Cada día te nuevas una nueva información de este virus Y nos estamos preparando para la nueva normalidad ¿Y qué es eso de la nueva normalidad? Mire, es aprender a vivir con ese virus que no se va a ir Pero nosotros debemos evitar que nos afecte Y a nuestros seres queridos también Por eso es importante quedarse en casa, mami Exacto, por eso es importante Por tu salud y a los demás, quédate en casa Bueno, eso fue Prudencia y Carlitos Y como ese, bueno, pretendemos hacer muchos videos Para inundar nuestro perfil de Facebook Y que los niños lo puedan ver Igual haremos algunas pláticas con personajes Que ya tenemos Y que ahora mismo pues les voy a presentar Y el primer personaje Se llama Se llama Policarpio Y pues bueno Él nos acompaña en todas las charlas Y como él tenemos otros Otros ocho, diez elementos Que también participan en protección civil para niños Entonces tiene un mensaje para ustedes Hola amiguitos Recuerda que en la calle siempre debes de ir tomado de la mano De mamá o papá Dile a papá que las calles deben de cruzarse por las esquinas En donde estén pintadas líneas blancas con negro Si tu papi o mami van conduciendo No debes distraerlos Y recuérdales que no deben utilizar su celular cuando conduzcan Muy bien, él es Policarpio Y es nuestro oficial de policía Y tenemos otro invitado Otra invitada más bien Ella es Susana la enfermera Y como bueno pues viene protegida también Y también tiene un mensaje para los niños que nos están viendo Amiguito Si por alguna razón tienes que salir a la calle Recuerda que tú también debes usar cubrebocas No olvides lavar tus manos antes de cada comida Y después de ir al baño Cuida a tus hermanos pequeños Y aliméntate sanamente Muy bien, ella es Susana la enfermera Y el último personaje Que no es el más importante Pero sí es el más guapo Siempre que le preguntamos a los niños Que quieren ser de grande O son bomberos o son astronautas Él se llama Prevenito Y puede ser quizás uno de los personajes más importantes Pronto, muy pronto Muy pronto Prevenito va a salir A entrevistar a los bomberos de verdad Les va a preguntar qué es lo que hacen Para que los niños los puedan conocer Y que sepan el valor que tiene esta profesión Y más en nuestro país En donde lamentablemente No está tan valorada la profesión Y entonces no está bien retribuida Pero la verdad es que tiene un valor enorme Lo que ellos hacen Y también tiene un mensaje para todos Hola pequeño Yo soy Prevenito Mi labor es apagar incendios Y la tuya evitarlos Nunca debes de jugar con cerillos o encendedores Nunca debes estar cerca de mamá Cuando ella esté cocinando Debes aprender el teléfono de emergencia 9-1-1 Recuerda 9-1-1 Cuida a tus hermanos menores Y ayuda a tus abuelos Cuídate mucho amiguito Muy bien Él es Prevenito Y entonces tenemos Todos estos personajes Para poder Llevar mensajes a los niños No es lo mismo Cuando se lo dice El ser humano como tal El impacto que tiene Cuando se lo dice un personaje Como estos Simpático y agradable Y bueno Y ya por último Yo quisiera Utilizar la tecnología También para llevar Un mensaje Por ahí Googleando Encontré Un Smart Chat Para Para Zoom Bueno Pueden utilizarlo Para varios medios Como este Como el Como el Zoom En donde ustedes pueden Personalizarse Pueden hacer sus Propios filtros Y es el mismo Que se utiliza En los teléfonos celulares Y Y hay Distintos Personajes Como tal Y bueno Aquí están viendo Al Al coronavirus Y el Coronavirus Tiene un mensaje Para Para los papás La verdad Es que está Muy interesante Los niños Menores De 5 años Tienen 10 Entre 10 Y 100 Veces Más Nivel De material Genético De coronavirus En sus narices Que los niños Más grandes Y que los adultos Según Un estudio Publicado En Llama Pediatrics Uno de los sitios Más prestigiosos De En materia Médica Los autores De la investigación Indicaron Que los resultados Implicaban Que los niños Pequeños Podrían ser Importantes Conductores Del COVID-19 En la transmisión Entre sus Comunidades Las diferencias Observadas En los valores Medios Entre niños Pequeños Y adultos Se aproximan A una cantidad De SARS-CoV-2 De 10 A 100 Veces Mayor En el tracto Respiratorio Superior De los niños Pequeños Es un dato Muy importante Y que Pues que nosotros Debemos de considerar Entonces Papás Cuiden A A sus niños La verdad Es que Esta contingencia Ha sido Pues no quisiera Decir que pésima Pero esa es la realidad Pésimamente Mal manejada Y lo único Que podemos hacer Nosotros Es Desde nuestra Trinchera Tratar De Evitar Que esto Siga Siga Creciendo Y Bueno Los niños Son entonces Una parte Muy Muy importante Dentro de la cultura De la protección Civil Algo en lo que Debemos De Trabajar Y Y yo espero Que haya Muchos comentarios Al respecto Que es lo que Hacen ustedes Desde De sus Unidades de Protección Civil De las Coordinaciones Que nosotros Podamos Emular Entonces Muchísimas Gracias Por esta Oportunidad Y nuevamente Felicidades A Radio Epicentro Por estos Cinco Años Y que Continúen Los Éxitos Y Y nuevamente Pues Muchísimas Felicidades No sé Si puede Abrir Su micrófono Por ahí Goretti Hola Hola Ya estamos Por acá Estamos encantados Con el tema Y si efectivamente Fíjate que hay Varias Varias Iniciativas Que nos han Estado Comentando Es muy Cierto Lo que Dices El Incluir Diferentes Perspectivas En protección Civil En la Gestión Del Riesgo Pues es Básico Porque si De verdad Queremos Avanzar En este Terreno Entonces pues Muchísimas Felicidades Muchas gracias Por todo lo que Están haciendo Permíteme Te voy a leer Algunos comentarios Pero No sé si te enojes Pero se podrá Que le pasen Los comentarios A Policarpio A Prevenito No sé Si andan por ahí Disponibles Aquí están todos A ver Que estén ahí Los muchachos Y una muchacha Guapa también Que andaba por ahí Muy bien protegida Ella Pervenito Claro Policarpo Pervenito Y Susana La Enfermera Y Susana La enfermera Muchísimas Y hay otros Tenemos un científico Tenemos al niño Tenemos a Prudencia Tenemos todo un equipo Bien armado Para Para los pequeños Perfecto Es que de eso se trata ¿No? Hacer divertido Protección Civil Y a ver Entonces Los tienes en orden Policarpo Prevenito Y Susana Enfermera Entonces les vamos a pasar Unos comentarios Que nos hicieron Por ejemplo Shelley A ver Permítame Shelley Herrera Felicidades Epicentro San Luis Potosí Por ser los primeros En incorporar LSM Y fortalecer La perspectiva De discapacidad Así Como hoy Nos habla De su iniciativa De su iniciativa Visibilizando la perspectiva De niñez Agradecidos En la Coordinación Nacional De Protección Civil Por ser parte Del Foro Nacional Del SINAPROC Incluyente Entonces Para que también Se pongan felices Los muchachos Otro comentario De maestro Luis Eduardo Por eso Ortiz Cancino SEMAR Referencia En gestión De riesgos Para niños Y niñas También De Luis Eduardo Luis Guerra Mira a mi comandante Están hablando Del trabajo Hecho En la Secretaría De Marina Es el folleto Que nos presentaste Al principio Sobre Sobre los niños Y que siempre Dicimos SEMAR Siempre La Secretaría De Marina Siempre Está Al día Es Edith Gómez Muchas gracias A todos ustedes Porque se toman El tiempo Por instruirnos A nosotros Los que lo escuchamos Un fuerte abrazo A todos Tenemos un comentario De David Alvores También aprovecho Para comentar Que estamos Difundiendo El programa De escuelas Resilientes Y el tema De gotitas De prevención Reforzado Con música Para difundir Actitudes De protección Por parte De los niños Muy buen esfuerzo El que están haciendo Bien Flor Saludos A Francisco Zapata A Jorge Tobías Alfonso Ramírez A Costa Y a todo El equipo De protección Civil Municipal De San Luis Potosí También nos Mencionan Escuelas Resilientes Es un proyecto De la iniciativa Privada Para difundir El tema De protección Civil En las escuelas En el sector Público Entonces Como ves Vamos ahí Teniendo más Auge Con todo Lo que estamos Haciendo En incorporar La perspectiva De la Niñez Francisco Zapata Dian Flor Gracias Saludos Entonces Esto es parte De los comentarios Que ahorita tenemos Y bueno También por parte Del Colegio Mexicano Profesionales En gestión Del riesgo Igual Estamos a través De la Comisión De Inclusión Incorporando La perspectiva De niñez De personas Con discapacidad Es un trabajo Muy amplio Muy padre Y bueno Muchísimas Muchísimas felicidades Por esta gran Iniciativa Realmente Creo que La niñez La juventud La debemos empoderar Como también lo marca El marco Lo indica el marco De Sendai Perdón Claro Entonces por el momento Esto es lo que yo tengo No sé si por ahí El equipo técnico Tenga listos En los reconocimientos A ver si después Le hacemos uno Para Los grandes héroes Que tienes contigo Bueno Dice que Radio Epicentro Epicentro San Luis Potos Si otorga El presente Reconocimiento A Epicentro San Luis Potosí Por su participación En el quinto aniversario De Epicentro Con el tema Protección civil para niños Firma Mariano Catase Ruiz Presidente del Colegio Mexicano de Profesionales En Gestión de Riesgos Y Protección Civil Héctor Paz Díaz Director de Radio Epicentro Y José Rafael Pérez Vargas Coordinador General De Epicentro Muchas gracias Muchas gracias De verdad Estamos encantados De haber participado Y Y aquí estamos A la orden Seguimos Con ustedes Sí Claro que sí Hola, hola Ahí me Me escuchan Sí, Héctor Bueno, tengo un mensaje Para San Luis Potosí Perdón Gore Sí Perdón, estoy emocionado Perdónenme Ahí sí Los chicos De San Luis Ahí están Ahí andan todos Estamos todos Perfecto Perfecto Oigan, les tengo Y me pidieron Hacerlo en vivo Por eso es que me atreví A quitarle Y arrancarle el micrófono A Goretti Les tengo un mensaje Por parte de la Coordinación Nacional De Protección Civil A Epicentro San Luis Potosí Los está invitando La Coordinación Nacional De Protección Civil A participar En las mesas De género Y discapacidad Muchísimas gracias Este Ahí Les vamos a pasar La información Los datos Con quién De la Coordinación Para que entren A participar En esas mesas Yo creo que lo que están Haciendo es increíble Yo creo que Lo platicábamos Ahoritita Con la gente De la Coordinación Nacional Es Lo que se trata aquí Es sumar Y yo creo que ustedes Están sumando demasiado Entonces Pues ahí se las dejo Me pidieron que lo hiciera en vivo Por eso lo hago así Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y Un gusto Muchísimas gracias Bueno entonces Muchas gracias muchachos Vamos a El tiempo nos está comiendo Vamos a dar paso A la siguiente actividad Que tenemos programada Vamos a dar paso a la siguiente actividad